y ex ministro Carlos Rukauf. Rukauf, muy buenas tardes, todo el equipo de Majul 107.9 saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes Luis. Bueno, hay varios temas para hablar, pero el primero y el que más me interesa es el de la famosa base, entre comillas, militar China en Neuquén. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, esa base que fue vendida por Cristina Kirchner como una base meramente científica, hace rato que entró en duda sobre que no era de carácter dual, es decir, que también era militar, hasta tal punto que Macri, uno de los primeros temas que hizo fue pedirle a su canciller Malcorra que hablara con los chinos y de ahí la venda al convenio original, que se llama Adelda Malcorra Wanchi, que es y fue hace 15 años el ministro de Relaciones Teóricas que maneja China, y estableciendo que no puede usarse para fines militares, pero el tema es que esa adenda y el convenio en sí no permite ningún tipo de inspección, hay que creerle a ellos que no la usan en un doble sentido. Para que ustedes se den una idea, los oyentes se den una idea, los científicos del CONAE, que son teóricamente la contraparte de la empresa china, que depende del ejército rojo que administra esa base, los del CONAE, los científicos argentinos, pueden entrar solo dos horas cuarenta por día. ¿Dos horas cuarenta por día? ¿Y por qué? Y con preaviso. ¿Y por qué con preaviso y dos horas cuarenta por día solamente? Bueno, porque obviamente algo se está ocultando, porque si no, ¿vos qué problemas tendrías si no tenés nada más que una base de investigación del espacio profundo, como dicen ellos, en que vengan científicos argentinos que tomen esos conocimientos? Porque les estamos regalando territorio y les estamos regalando el derecho a estar ahí sin ninguna contraprestación útil para la Argentina. Entonces, pareciera lógico que los científicos estuvieran ahí adentro. Bueno, no. El control del lugar está en manos del ejército chino. Afuera está Gendarmería, pero cuando vos querés ir, adentro del complejo está el ejército chino. Y cualquier funcionario, inclusive legisladores, tienen que pedir autorización previa para poder ingresar. Hola, Carlos. ¿Hay algún antecedente de que parte del territorio argentino esté custodiado por ejércitos de otros países? No digamos las embajadas, que son territorios de los otros países, pero no es el caso este, ¿no? Qué interesante, porque efectivamente no hay precedente, pero en el convenio se lo considera territorio chino. Así que se lo considera como una embajada. Ajá. Una cosa absolutamente irregular. Sí, sí, sin antecedentes, evidentemente. Y le cuento algo más a ustedes y a los oyentes. Esta base se empezó a construir antes que el Parlamento Argentino aprobara el convenio. ¿Y por qué? Porque tenían tanta prisa que contrataron una empresa privada y trajeron de China técnicos y militares que controlaron toda la construcción. Bueno, ¿y por qué crees vos, Carlos, que tenían tanta prisa? Bueno, porque, en mi opinión, seguramente hacen una investigación del espacio, pero además a ellos les interesa muchísimo el control satelital de todo lo que transita Estados Unidos en la zona. Es la única base china que puede monitorear todo esto y que además está a un paso de la mayor reserva de agua dulce del planeta, que es la Antártida. La Antártida tiene el 86% del agua dulce del planeta. Hay un convenio internacional de que no se puede explotar, pero ese convenio termina en 15 años. Carlos Rucau, mañana van a viajar el presidente Javier Milley junto con la comandante del cono sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. Yo lo que conozco solamente es que van a Tierra del Fuego, donde había planificado un puerto chino que, afortunadamente, se ha desarticulado. Porque, para colmo, había sido autorizado este puerto por la provincia cuando esto no corresponde, porque vías navegables corresponden a la nación. Bueno, yo creo que acá este viaje del presidente junto a la jefa del comando sur tiene mucho que ver con un brillante trabajo que ha hecho el jefe de gabinete en Washington. Fue muy calladamente, él es un hombre muy silencioso, pero habló con todo el poder real de los Estados Unidos. Por eso hemos tenido acá al secretario de Estado de los Estados Unidos, cosa poco común. Hemos tenido acá al director general de la Central Internacional de la Inteligencia Americana, y ahora tenemos a la jefa del comando sur. ¿Por qué esto es tan importante para la Argentina, Luis? ¿Por qué? Porque Brasil está alineado con China. Entonces, Estados Unidos necesita un amigo en el subcontinente, y Argentina necesita a Estados Unidos tres cosas. Primero, apoyo financiero en el fondo monetario y en la banca privada. Segundo, la posibilidad de una zona de libre comercio que permita que se invierta en la Argentina, por ejemplo, en la industria limpia automotriz. Para que acá vengan a fabricar Tesla, por ejemplo, se necesita un acuerdo de zona libre comercio. Y nosotros somos la segunda reserva mundial de litio. Entonces, sería muy importante, porque tendríamos puestos de trabajo muy bien pagos, y salvaríamos la industria automotriz argentina, que es importante, pero que dentro de 20 años no va a tener a quién venderle, porque no va a haber más motores de combustión en el mundo. Y tercero, y tan importante como eso, todo el tema médico asistencial. Ustedes recuerden que en el momento del COVID, Argentina, Argentina Alberto Fernández, Argentina Cristina Fernández de Kirchner, primero le compró a Rusia una vacuna cuya segunda parte no vino, y luego le compró a China una vacuna que costaba 41 dólares la dosis, mismo precio de la Pfizer. Bueno, el único país que nos donó vacunas, pese a que había un gobierno de Alberto Fernández, fue el gobierno de los Estados Unidos. Un acuerdo en materia sanitaria con Estados Unidos para una Argentina tan complicada, que todavía tiene para colmo arriba de todo lo que nos ha pasado, una absoluta falta de prevención respecto al dengue. Hace dos años que Argentina no compra elementos para fumigar contra los mosquitos en su estado de larva. Rucauf, ¿cómo estás viendo el gobierno de Javier Milei a, hoy creo que se cumplen 114 o 115 días de haber asumido? Bueno, tiene, como te dije, un jefe de gabinete muy activo y muy silencioso, un gran ministro de defensa, para mí el mejor ministro de defensa de Horacio Jaunarena, tiene una ministra de seguridad de primer orden que está reestructurando todo el sistema de seguridad, y con el cual las fuerzas, tanto policía como gendarmería como prefectura, se sienten respaldadas y conducidas. Tiene un ministro de economía que para mí era el menos pensado, pero que está haciendo un trabajo de macro muy interesante, un presidente del Banco Central de primer nivel. Tiene una estructura muy sólida y tiene la decisión, yo digo no de un león, sino de un toro miura, avanza y no para. Hay un problema con la microeconomía. Hay muchos sectores que tienen que ser más cuidados, fundamentalmente yo digo los menores, los que van a los comedores, los jubilados, pero la macro va en un camino muy bueno. Dos bancos de primer nivel en el mundo, Morgan Stanley y JP Morgan, han calificado la posibilidad de que el año que viene Argentina tenga una inflación mensual de dos puntos. Esto no se recuerda. Rucauf, gracias por atendernos. Al contrario, Luis, un abrazo grande a todos. Bueno, ahí está el ex ministro y ex vicepresidente Carlos Rucauf, hablando primero de la base militar china y después de algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno de Javier Milley. 14 horas...